¡Suscríbete! Bueno, vamos a ingresar a la segunda plaza del día. Bueno, cuando abrimos esta segunda plaza, ¿qué encontramos en la puerta? Que el fabricante combina dos materiales, ¿sí? Este cobertor negro con una textura, con gamusha también en el mismo color, pero una tonalidad un poquito más suave, ¿sí? Que lo deja bastante bonito. Símil cromado le agrega en la perilla de la puerta, la perilla es en plástico negro con la correspondiente traba, también en plástico negro. Por debajo tenemos el selector para bajar o subir eléctricamente el vidrio, un portaobjetos muy pequeño, vuelve con el mismo material de arriba y va hacia abajo con un portaobjetos un poco más grande y parlante del equipo de sonido. Bueno, estamos en la parte trasera ya del Nissan Tia sentados. Realmente el espacio que encontramos en esta versión tope de gama es más que considerable. Las rodillas, fíjense con la parte delantera realmente es importante el espacio que tenemos y la distancia con el techo también es considerable. Tengamos en cuenta algo. No soy el prototipo para tener en cuenta, sin lugar a dudas, que una persona de más de un metro noventa y cinco sentada acá atrás siempre parece como que el auto o el espacio queda chico. Acá una persona de un metro setenta va a dejar más que cómodo, ¿por qué? Porque yo ya estoy cómodo sentado a estar en esta segunda plaza del día. Bueno, ¿qué encontramos? Pana en todos los asientos con un dibujo en el medio con una porosidad, con un relieve. Las tres plazas tienen cinturones, las dos de los costados tenemos cinturones inerciales y la central tenemos cinturones pélvicos. También una cosa que le agrega es que los cabezales para las dos personas que viajan en la parte trasera son regulables en altura. Bueno, llegamos a la parte delantera del TIDA y también vamos a describir la puerta. La puerta sigue el mismo diseño que mostramos en la parte de atrás y lo que le agrega, digamos, como diferencial son los selectores, los cuatro selectores, traba de puerta y traba de los vidrios eléctricos, todo en este panel como es lógico en la parte delantera de la persona que maneja. Volvemos con la apertura de la puerta con plástico negro, simil cromado, un portaobjetos pequeño, bajamos y encontramos un portaobjetos mucho más grande y también la posibilidad de poder llevar una botella con el correspondiente soporte para que no se nos vuelque o se nos tumbe en este portaobjetos. Parlante del equipo de sonido y como mostramos atrás, combinación de estos dos elementos, con diferentes texturas, panas y este cuero. Bueno, tenemos una parte más de la prueba de manejo de estos dos vehículos. Ahora ingresamos también a un clásico de sobre ruedas, los autos modificados o tuneados. Lo llamamos a Joel y a su mujer y le dijimos, ¿qué nos vas a mandar para este domingo? Bueno, para no salir del tono, también nos mandó la marca Nissan, en este caso, un toro roso. Bueno, llega sobre ruedas en la sección de tuneados. En este caso, vamos a seguir la misma línea, la misma marca, también coincidimos con la marca Nissan, en este caso, un toro roso. Vamos a mostrarte el propietario de este vehículo y las modificaciones y la inversión que hizo sobre este vehículo. Bueno, estamos con el propietario, el señor doctor, quiero decir, Adam Beca, que es el propietario de este vehículo que vamos a estar mostrando en la sección de tuneados. ¿Cómo andás, Adam? ¿Bien? Bien, bien, gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes. Bueno, ¿hace cuánto que tenés este vehículo de la marca Nissan? Este vehículo tengo aproximadamente dos años que estoy teniendo. ¿Qué modelo es? Es un modelo Nissan Almera, año 2000. 2000. Muy pocos vi acá en Paraguay, me decían fuera de cámara que es único el vehículo. Sí, hasta el momento es el único que estoy conociendo acá en Paraguay. ¿Y cuánto tiempo hace que lo estás tuneando? Y en el tune empecé hace un mes. ¿Un mes y ya tiene muchas modificaciones? Sí, unos cuantos ya se le modificó algo. Bueno, comencemos con el frente. ¿Qué cambiaste del frente? Bueno, en frente modificamos un poco la parte en frente, la parte original, no le tocamos mucho. Mirá, le hicimos un pintado rojo testa. Le pusimos, esto en la del paraguay del frente es un trabajo en mando, artesanal. Mirá, como que la categoría de canción del tune era un poco, era la categoría novato, era lo imprescindible, era no modificar tanto el original. Entonces... ¿Las ópticas son las mismas? No, faros eran, son todos cambiados, son tipo lupa. Bien, ¿y la parrilla central? La parrilla central son una parrilla pintada en negro, son todos cambiados también eso. Bien, o sea que en el frente los cambios que le hiciste son un poco la trompa en la parte, digamos, del paragolpe y spoiler y los faros. Los faros también. Los faros son originales, pero modificados. Modificados. Bien, vamos al perfil entonces. Bueno, ya estamos en el perfil de tu vehículo. ¿Qué cambiaste? Bueno, lo primero que le hicimos fue el cambio de las llantas. Las llantas son de las marcas RACE, son ARO 16 con cubiertas Pirelli de 205-55. Bien, ¿y algún otro cambio en el perfil? También la parte lateral, la parte de los zócalos. Lo que hay que rescatar es que todas estas modificaciones son hechas a mano, en forma artesanal. Todo trabajo artesanal. Perfecto. Bueno, vamos a la parte trasera. Bueno, llegamos a la parte trasera, Adam. ¿Acá qué cambiaste? Sí, la parte trasera cambiamos el alerón. Alerón y la parte del paragolpe trasero. Como dije una vez, todo fue hecho a mano, en forma artesanal. Y en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. En 15 días ya terminaron todo esto. Bueno, perfecto. Estos fueron los cambios que viste de este Nissan Toro Rosso en cuanto a diseño. Bueno, así brevemente y aproximadamente en todo lo que es estos cambios que vimos en exteriores. ¿Cuánto invertiste? En todos estos cambios, en cambio del barro delantero, trasero, lateral, 4.000 dólares. Bien, solamente en lo que es estética. Solamente estética.